bueno poco poesía dedicado especialmente a los jóvenes o ella del lado la ñan de cultura la ñaneñe e guaraní jajetabemba eñamote nondejagüere un mía peco a co poesía dalle yocovei dalle yocovei jaetamante yepea yabuno y catux eburo jaicatuje sapea vea ya oimo apay yucuña nene tan guapeo yerokuno gringo purajei lata pananá albuparei tobetoku e tobetokaxa topunuke xe taikanapamba oimo aja e tuiseitebe ja jesarayete paraguayo ja umi ba jae mitan yeyapoje kokaxiñaniba polkai yeyko uwando yerokusei aje pa itabun mitan usú gringo ren biguay na iñakaponayiba fifi sou gue roba ibrá ba aposen un tobetopita taibigote a taikasompaná taizako kolí jae jekate dojejea sei neikeo yerure gringo purajei sendarovia sei humi xamba ekoñanene tame iponaite jape jajen enbo xupolkakune un gringo pa ikatu neñanene botabu jaoikeñane akame tarobareko aputun un un tanga apopu ape ku jeñoi ape o jaitupo a uikondohoi apente oiko haipubo bete lata pananá xubiraete oiko kabara dar obya sei ave i kuñakarai imanangatuba je saraita jajero kupo tin ipona beja upeñande polka purajeiro rubu ape o jajuba koñanene tame kune un apo ja imen bu kuñanjo bakke boi oñe ñanyuwa opa oje jupi jaeokini ni jero kupu gringo maje ipea iñanandu anivehanwa umi xamba e amowio uva oje jali vure ñande pura hei ha ñande jero ku kumi karai waraniane te isu ojajuba toje konbo enbewe katumi paraguaira u jaupe huijaha palacio rovai ñanderu vishanda iposhumo ai ajajerurepe polvi rovai taipuje tabe polka paraguai gracias